Una reunión muy importante con el expresidente Lula, en la cual se analizaron muchas cuestiones relativas al momento que se está viviendo en cada uno de nuestros países y en Latinoamérica desde el punto de vista de la integración, posibilidad de analizar, decía antes, los momentos políticos, los momentos institucionales y sobre todo el futuro de la región y de nuestros países y todas las cosas que vamos a poder hacer juntos si se siguen llevando políticas como viene pasando desde el 2013 en nuestro país vinculadas a la participación de Argentina muy fuerte en las cuestiones regionales. Así que realmente fue muy productivo, creo que todos nos llevamos un montón de ideas y además pudimos contar nuestra visión, nuestra experiencia, una reunión muy democrática en términos de que todos pudimos opinar, hablar e intercambiar, así que creo que nos vamos todos muy contentos y con muchas fuerzas para seguir trabajando en este camino, el camino que lidera Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y que sin duda hace que nuestro país en el 2012 no tenga nada que ver con aquel país de principios de este siglo donde habíamos perdido el rumbo. Poder tener un diálogo de más de una hora con el presidente Lula por todo lo que significa, toda la experiencia, muy contento con los resultados electorales en Brasil, en donde el PT ha hecho una excelente elección y también los partidos aliados al gobierno que encabeza la presidenta Dilma también lo han hecho en este sentido y ese compromiso permanente que tiene el presidente Lula con todo el proceso de integración latinoamericana y el fortalecimiento del Mercosur y obviamente también contentos con el resultado electoral que hubo recientemente en Venezuela. Convocó a un encuentro de los movimientos sociales y sindicales para el año que viene que lo va a presidir en Brasilia con la idea de profundizar la integración. Una etapa de la integración que no sea solamente ya la integración comercial sino la integración a nivel productivo y la integración de nuestros pueblos. Y creo que otro elemento muy importante es que ratificó que ya los pronósticos confirman que la economía de Brasil el próximo año crece por arriba del 4% que está creciendo ya la inversión y auguró, cosa que es muy buena para nosotros, un crecimiento de la región lo cual evidentemente es una buena noticia porque nos habla de un panorama para el próximo año con posibilidad de crear más fuente de trabajo y recuperar salario.